En víspera del 45 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, el Teatro Nacional Rubén Darillo celebró un emotivo concierto reuniendo a adultos mayores y jubilados en una velada llena de recuerdos y música revolucionaria. Participando de este concierto importante siempre, recordar la historia de nuestra revolución y previo a la celebración del aniversario de los 45 años de triunfo de la revolución es importante compartir y recordar realmente la historia y esas canciones que nos llenan de amor por la revolución y por continuar trabajando siempre juntos. Los presentes manifestaron que este es un concierto que levanta el ánimo porque es una música que emociona y recuerda cuando eran jóvenes. El concierto que nos llena de entusiasmo, de lealtad, de convicción, saber que aquí se luchó para derrocar una dictadura y que hoy estamos viviendo nuevas victorias. Siempre son eventos que la militancia disfruta. Oír los cantos, las piezas históricas de nuestra revolución popular sandinista. Este viernes 12 de julio se estará realizando otro concierto. en el Teatro Nacional Rubén Darío a las 7 de la noche en celebración al 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8 Ronald Rodríguez Solís